¡Hola a todos! Se Capture the League 27 y nos encontramos una semana más en un nuevo episodio de mi fanfic. Hoy nos encontramos en la temporada 2, capítulo número 6. En el episodio anterior, Isshisu derrotó a Yugi, lamentablemente. Así que vamos a ver cómo continúa la historia después de ese hecho tan catastrófico en el que apareció una luz que envolvió todo. A ver qué rayos pasa ahora. Sin más demora, comencemos el capítulo. ¡Vamos ya! Como he dicho, capítulo 6, el otro Yugi. ¡Demonios! ¡Es este sitio! Se preguntó Yonouchi contemplando con ojos incrédulos el pasillo en el que se encontraba. No, no lo sé. Pero este lugar me da escalofríos. No quiero quedarme aquí, respondió Rebeca con mirada asustada y preocupada. Tras observar a su alrededor unos segundos más, sus miradas se cruzaron. Y no fue hasta entonces que se dieron cuenta de que estaban juntos. Momento en el que dieron una rápida zancada hacia atrás y se miraron con asco y desprecio. ¡Aléjate de mi abuso al maleducado! ¡Iba a decirte lo mismo, niñata malcriada! ¡Malcriada! ¡Soy muy agradable, pero solo con las buenas personas! ¿Qué has dicho? En fin, este no es el momento para discutir. ¡Ja! ¡Enhorabuena! Es la primera frase inteligente que has dicho en tu vida. ¿Cómo demonios hace Yugi para aguantarla? ¿Quién era esa mujer contra la que estaba luchando Yugi? Le preguntó mientras caminaban por un pasillo. No lo sé. Nos le encontramos de repente al salir de la tienda de cartas cuando íbamos a investigar a un monstruo gigantesco que apareció en la ciudad de repente. Sí, dudo que alguien no lo viera. Y yo también me encontré con un tipo raro que me retó a un duelo. ¿Y quién ganó? Una gota de sudor esbaló por su rostro. ¡Yo, por supuesto! ¡Ese tipo no tuvo ni la más mínima posibilidad contra mí! Presumido. El checo suspiró disimuladamente. Cuando ese hombre me derrotó, vi una luz como la que apareció cuando Yugi perdió y me sentí terriblemente mal, como si estuviera muriéndome. Pero no llegué a este lugar ni pasó nada mínimamente similar. Entonces, ¿qué rellos está ocurriendo ahora? ¡Mira! ¡Puertas! Una en cada lado de la estrecha pared, ambas cerradas. La de la izquierda era amarilla y la de la derecha, negra con un ojo grabado dorado, idéntico al que ve en el puzzle milenario. ¿Por cuál deberíamos ir? Primero abramos ambas, echemos un vistazo. Comenzó por la de la izquierda. En su interior había una habitación de paredes y suelo amarillos, con decenas de juguetes tirados, y donde Yugi se encontraba jugando alegremente con alguno de ellos, para asombro de los dos. ¡Querido! Gritó echando a correr hacia él. ¡Espera, idiota! La detuvo agarrándola fuertemente del hombro con una mano. ¡Podría ser una trampa! ¡Papá! ¡Agarrando fuertemente a una mujer! ¡Madre mía! Yonouchi lo en Twitter fue un lado cancelado. ¡¿Y qué sugieres que hagamos?! Yonouchi se quitó uno de sus zapatos y lo tiró en el interior. Nada extraño sucedió, por lo que la muchacha corrió hacia él y le quitó sus hombros para traer su atención a la vez que lo llamaba constantemente. No respondía. Solo continuaba jugando, como si fuese un niño pequeño, sin importarle nada más. Es como si no fuera él mismo, como si no tuviera voluntad, como si solo fuera un cuerpo sin alma, incapaz de escucharnos y reaccionar ante nosotros. Murmuró Yonouchi entrando. Querido, lo llamó por última vez la joven, con una mirada de horror y conteniendo las lágrimas para no derramarlas. Quédate aquí con él. Iré a investigar qué hay detrás de la otra puerta. Decidió poniéndose de nuevo su zapato. Uy, decidió poniéndose de nuevo su zapato. ¡No! Yo también voy. Pero te estoy corriendo hacia él. Quiero ayudar a mi querido Yugi. No voy a confiar en que tú vayas a hacerlo. ¿Serás antipática? Yo también quiero ayudarlo. ¿Ah, sí? ¿Para qué? ¿Para quitarle su dinero después como pago? ¡Tú! Profirió temblando de ira. Luego intentó tranquilizarse una vez más. Como sea. Vamos. Pero déjame ir primero. ¡Por supuesto que irás primero! Salieron del cuarto y abrieron la otra puerta, encontrándose con un laberíntico sin fin de puertas y pasillos ascendentes y descendentes. Que conducían a todas partes. ¿Pero qué es esto? Murmuró tan atónito como su acompañante. Debe de haber miles de puertas. Es imposible revisar todas. Si la salida se encuentra en alguna de ellas, no la hallaremos jamás. ¿Llevas tu móvil contigo? La chica revisó sus bolsillos. No tenía nada. Ni mi móvil, ni las llaves de mi casa, ni siquiera mi deck. No tengo absolutamente nada. Yo tampoco. Lo que sea que nos ha traído hasta aquí, lo ha hecho con únicamente nuestra ropa y nada más. Hombre, es de agradecer que haya llevado la ropa. Así no hay forma de pedir ayuda, aunque dudo mucho que de haber tenido nuestros móviles hubieran funcionado de igual manera. ¿Qué vamos a hacer entonces? Volver con Yugi y esperar sentados a que alguien nos salve. ¡Idiota! No podemos quedarnos quietos sin hacer nada. Entonces tú misma has respondido a tu pregunta. Vamos a tener que revisar cada puerta hasta dar con una que nos permita salir de aquí. Bien, pero nos separaremos para cubrir más terreno. No pienso quedarme cerca de ti ni un segundo más. Como quieras, pero si te pierdes no te pongas a llorar. Roja de ira le sacó la lengua en señal de burla a la par que la observaba alejarse. Un dueldisc apareció en el brazo del faraón y en el brazo de la bella joven que se encontraba junto a él. Sus decks ya se encontraban allí, por lo que ambos sacaron cinco cartas y se miraron fijamente con seriedad. ¡Duelo! ¡Empezaré yo! Anunció el faraón. La mujer asintió. ¡Robo! Sacó una carta. Si no hay monstruos en mi campo, puedo invocar esta carta de modo especial desde mi mano. ¡Invoco a Isis, el trono de la gran maga! Una joven de apariencia idéntica a la mujer a la que estaba enfrentándose y un vestido parecido apareció para asombro de esta, pues también pudo notar la obvia similitud entre ambas. Lanzador de conjuros, oscuridad nivel 7, ataque 2100, defensa 2500. Activo su primer efecto. Al ser invocada de modo especial, puedo ver las tres primeras cartas del top de tu deck. El collar que la mujer llevaba en el cuello brilló y ante el muchacho aparecieron las tres cartas correspondientes. Una carta de monstruo, una magia y una trampa. Tras verlas, son colocadas en el mismo orden, dijo mientras regresaban a la baraja de la joven. Todavía no he gastado mi invocación normal. ¡Invoco desde mi mano! ¡Amayo el oráculo paladio en posición de defensa! Un niño de cabello rubio vestido con una túnica beige y una varita mágica en la mano apareció esbozando una gran sonrisa alegre y desafiante. Como siempre, vete tú a saber la ilustración que luego pondré para esto. Lanzador de conjuros, oscuridad nivel 4, ataque 1300, defensa 1900. Dos monstruos en el primer turno, murmuró la mujer observándolos con los ojos entrecerrados. Termino mi turno. ¡Mi turno! ¡Robo! Sacó una carta. ¡Activo en este momento el otro efecto de Isis! Cada vez que robas una carta, puedo tratar de adivinar si es un monstruo, una magia o una trampa. Si acierto, dicha carta será enviada al cementerio. Su oponente lo miró con seriedad. ¡Declaro que es una carta de monstruo! La mujer la reveló. Se trataba del monstruo sacerdote guardatumbas, por lo que lo envió al cementerio. Sabía que iba a hacer eso. Después de todo, mi collar milenario me lo dijo. Mientras que yo conozco todos sus movimientos, él no sabe nada de mí. Por ejemplo, que el poder del monstruo que me ha obligado a mandar al cementerio se desata cuando está allí. Mientras mi collar esté conmigo, no puedo ser vencida. Ahora solo debo juntar dos monstruos en el campo y mi defensa estará completa. Invoco de modo normal, desde mi mano, al aprendiz a guardatumbas en modo de defensa. Una alegre checa con un vestido egipcio apareció. Lanzador de conjuros, oscuridad nivel 3, ataque 1000, defensa 800. Ahora activo la carta mágica continua, conjuro de los guardatumbas. Guardatumbas, me permite invocar de modo normal un segundo monstruo guardatumbas cada turno. Invoco desde mi mano al mago guardatumbas en modo de defensa. Un chico de vivaces ojos vestido con una túnica apareció. Lanzador de conjuros, oscuridad nivel 2, ataque 500, defensa 300. Con esto termino mi turno. Antes de que lo hagas activo, durante tu enface, el efecto de mayo, el oráculo paladio. Durante tu turno puedo sacrificarlo para añadir de mi dega mi mano al mago de las ilusiones. A la vez que el pequeño se desvanecía, el farón añadió dicha carta a su mano. Mi turno, robo, tomó una carta. Activo desde mi cementerio, el efecto de mayo. Puedo revivirlo desde mi cementerio para usar el tirado del juego cuando abandone el campo. El chico regresó. Y ahora lo sacrifico para invocar de modo normal, desde mi mano, al mago de las ilusiones. Un hechicero con la misma vestimenta que la del mago oscuro, pero sin rostro alguno apareció. Lanzador de conjuros, oscuridad nivel 6, ataque 2200, defensa 1800. Cambio a Isis a posición de ataque. Fase de batalla. Mago de las ilusiones, ataca al mago guardatumbas. El monstruo acumuló todo su poder en su varita y lo arrojó contra su enemigo. Activo en este momento desde mi cementerio, el efecto del sacerdote guardatumbas. Si estoy recibiendo un ataque, puedo sacrificar dos monstruos para revivirlo desde mi cementerio. Sus dos criaturas se desvanecieron en una luz de la que emergió dicho monstruo. Lanzador de conjuros, oscuridad nivel 8, ataque 2000, defensa 1400. Entonces activo su otro efecto. Al ser invocado de esta forma, todos los monstruos del campo son destruidos y ambos recibimos 500 puntos de daño por cada uno. El sacerdote creó un agujero oscuro que se tragó a Isis, al mago de las ilusiones, y a sí mismo, momento en el que los life points de los dos bajaron de 4000 a 2500. ¡Activo el efecto del mago de las ilusiones! Al ser destruido, invoco de modo especial desde mi mano de calmago oscuro. El poderoso hechicero apareció en el campo y, con los brazos cruzados, observó a su enemiga. Lanzador de conjuros, oscuridad nivel 7, ataque 2500, defensa 2100. Sin embargo, no puede atacar durante este turno, por lo que estoy a salvo. El faraón asintió. Termino mi turno. ¡Mi turno! ¡Robo! ¡Activo la carta mágica, cambio de fidelidad! Me permite tomar el control de un monstruo de mi adversario y, por supuesto, selecciono al mago oscuro. ¿No tiene otro? ¡Activo en este momento el efecto de un monstruo desde mi mano! ¡Maná, el oráculo paladio! Cuando un lanzador de conjuros que controle es seleccionado por el efecto de alguna carta de mi adversario, puede invocar de modo especial este monstruo desde mi mano cementerio. Una bella y alegre joven apareció en posición de defensa, acompañada de una pequeña criatura redonda y peluda. Lanzador de conjuros, oscuridad nivel 6, ataque 2000, defensa 1700. Entonces su corazón retumbó. ¡Pero eso no niega el efecto de mi carta! Puntualizó a la vez que el hechicero pasaba su campo. Uy. Desde que dicha chica fue invocada, la mujer notó como el faraón se había llevado una mano al pecho y lo apretaba disimuladamente a la vez que una mirada seria y ligeramente desconcertada podía verse en su rostro. Tal y como pensaba. Faraón, habéis perdido una gran parte de vuestros recuerdos. ¿Me equivoco? Pregúntaselo a tu collar milenario. La mujer fruncenseño. Estás muy orgullosa del poder de tu objeto, pero detrás de tu máscara de confianza se esconde tu incertidumbre. ¿Incertidumbre? El punto débil de tu collar. Ciertamente te permite predecir con gran precisión el futuro, pero eso consume una cantidad desorbitada de tu energía vital, lo que hace que solo puedas ver futuros cercanos durante un corto periodo de tiempo. Dime, ¿has podido ver todos los finales posibles de este duelo? ¿Te has preparado tan bien como lo hiciste para tu duelo anterior? La mujer lo miró con seriedad y una ligera rabia. He visto muchos desenlaces posibles y en todos sois derrotado, mi faraón. Mi victoria es inevitable. Intenta hacer la realidad, pues. La mujer observó el campo y pensó detenidamente en su próximo movimiento. En mi campo está el mago oscuro, un monstruo lo suficientemente fuerte como para derrotar a Mana. Pero si lo hago, activará su efecto, lo cual podría causarme problemas. Además, en Lend Face el hechicero retornará a su campo, lo cual no puedo permitir. ¿Qué es lo mejor que podría hacer ahora? La joven consultó el collar, el cual comenzó a brillar, momento en el que en sus ojos le mostraron como el mago oscuro se desvanecía y otro monstruo ocupaba su lugar. Después se activaba una carta mágica, dicha criatura desaparecía y la reemplazaba a otra. Concluida la visión, la mujer regresó a la realidad y se sujetó a la frente con expresión adolorida. Bien, eso es lo que haré. Ofrezco al mago oscuro como sacrificio para invocar de modo normal, desde mi mano, al curandero guardatumbas. Lanzador de conjuro, su oscuridad nivel 6, ataque 1500, defensa 1500. Ahora activo la carta mágica continua, decreto de los guardatumbas. Gracias a esto, para la invocación de sacrificio de un guardatumbas de nivel 7 o mayor, podré utilizar un monstruo invocado por sacrificio, como si fueran dos tributos. Así pues, gracias al conjuro de los guardatumbas, sacrifico al curandero para invocar de modo normal, desde mi mano, al artillero guardatumbas. Lanzador de conjuro, su oscuridad nivel 7, ataque 2000, defensa 1000. Así que finalmente completaste tu combo. Observó el faraón con una mirada tranquila. Activo el efecto del artillero. Una vez por turno nos inflige 800 puntos de daño a ambos y no podemos activar cartas ni efectos en respuesta, pero no puede declarar un ataque este turno. El monstruo disparó un cohete a ambos, reduciendo sus life points de 2500 a 1700. Ahora activo, desde mi cementerio, el efecto del curandero. Cuando recibo daño de efecto, he revivido. El monstruo regresó. Y mis puntos de vida aumentan en una cantidad igual al daño recibido. Recobró los 800 que perdió, volviendo a tener 2500. Bien, ¿qué es lo que harás ahora? La mujer lo miró con aflicción. Pese a conocer el resultado del duelo, no pude evitar sentirse intimidad ante su presencia. Termino mi turno. Yonouchi subió una de las miles de escaleras que había en ese gigantesco cuarto sin fin, abrió una de las millones de puertas que había y observó que conducía un pequeño cuarto vacío, por lo que la cerró y corrió hacia la más cercana, teniendo el mismo resultado. Probó con otra, hallando estabil un pasillo con decenas de puertas en cada lado que lo hicieron sentir una frustrante desesperación. En ese momento, Rebecca salió de un pasillo similar tras revisar todas y cada una de las puertas encontrándose en todas la misma sala oscura y vacía y se derrumbó en el suelo, afligida y cansada. Es inútil. Nunca vamos a encontrar la salida. Vamos a quedarnos aquí vagando eternamente hasta que muramos de hambriesez. Sus palabras enfurecieron al joven. ¡No te rindes tan fácilmente! Corrió a abrir la siguiente puerta, pero tampoco esa conducía a nada. ¡Maldición! ¿Existirá tan siquiera una puerta que lleve a la salida? A sus oídos llegaron unos débiles y lejanos gimoteos, y cuando miró a Rebecca, observó que luchaba por no llorar. Se acercó con seriedad, la escuchó murmurar el nombre de Yugi, se sentó cerca de ella y le preguntó a la vez que alzaba la mirada para contemplar la oscuridad que tapaba el techo, si es que había. —¿Desde cuándo os conocí, Yugi, y tú? —¿A ti qué te importa? —respondió con el rostro escondido entre sus rodillas flexionadas. El joven contuvo su ira y dijo con el tono más calmado que pudo. —Solo es curiosidad, y ya que estamos ahora descansando, he pensado que era una buena oportunidad para preguntártelo. ¿Es un secreto o qué? La chica guardó silencio unos segundos, debatiendo consigo misma si responder o no. Luego, quizás en un intento de sentirse mejor, o tan solo para que la dejase en paz, decidió comenzar a hablar. —Prácticamente desde que nací. Su abuelo y el mío se conocieron en una expedición arqueológica cuando eran jóvenes y desde entonces son amigos. Incluso Yugi y su familia vinieron al hospital para estar presentes el día de mi nacimiento. Después nos separamos un tiempo, ya que vivíamos en diferentes países. Pero, cuando cumplí seis años, hicimos un viaje a Japón para reencontrarnos con ellos. Esa fue la primera vez que lo vi. —¿Cómo era Yugi cuando era un niño? —Un incordio. Su respuesta lo sorprendió. No quería alejarse de su madre, todo lo molestaba y lloraba por cualquier cosa. Me irritaba tanto que no podía evitar golpearlo y perseguirlo furiosa, lo que hacía que me tuviese miedo y huyese de mí. Recordando la actitud de la muchacha, Yonouchi no encontró descabellado lo que contaba. Pero prosiguió con una pequeña sonrisa. También era la persona más sensible y dulce que había conocido nunca. —¿Puedes creer que ni siquiera pisaba a los hormigueros que nos encontrábamos porque decía que las hormigas tenían el mismo derecho que nosotros a vivir y que no debíamos molestarlas? Parece algo que él realmente diría. —Sí, lo es. Respondió alzando finalmente la mirada, momento en el que vislumbró algo extraño. Ante sus perplejos ojos, una luz empezó a tomar la forma de Yugi. —¿Y cómo pasasteis a llevaros mejor? —¡Querido! Se levantó y echó a correr hacia la luz, que empezó a alejarse. Por su parte, totalmente desconcertado, Yonouchi se puso de pie y la siguió. La luz la condujo por varias escaleras, unas ascendentes y otras descendentes, hasta llegar a una puerta que llevaba un pasillo con miles de ellas. Luego continuó corriendo por este hasta que observó a la luz pasar por una de ellas, así que se dispuso a entrar por la misma. —¡Detente de una vez! Si seguimos profundizando por este sitio, nos perderemos y nunca encontraremos el camino de vuelta. ¡No importa! Estamos a punto de encontrar a mi querido. —¿Y si es una trampa? ¡No lo es! —expetó con total seguridad para asombro del chico. —¡Puedo sentir que no lo es! Pasaron por la puerta y llegaron a otro pasillo lleno de puertas escaleras. Subieron por algunas de estas, cruzaron algunas puertas más y finalmente llegaron a un pasillo más oscuro que los demás en el cual la luz se desvaneció. Y al llegar al fondo de este... —¡Querido! Se encontraron con Yugi, con la mujer que lo había derrotado anteriormente, la cual miró a los recién llegados con asombro. —¿Cómo? ¿Cómo habéis conseguido llegar hasta aquí? —¡Yugi! —gritó Yonouchi al hallar al muchacho. —¡No! ¡Él no es mi querido! —dijo observándolo detenidamente, con seriedad y decepción. —¿Eso significa qué? —murmuró recordando el final de su primer duelo con Yugi, así como el duelo que éste tuvo con Baku Rariot. —¡Oye tú! —¿Quién demonios eres? —El día que el joven no respondió, la mujer lo hizo por él. —El auténtico cuerpo de la persona que tenéis ante vosotros se perdió hace mucho tiempo, así como su nombre y la gran mayoría de sus recuerdos. —Pero os revelaré lo poco que sé de él. —Esta persona es un faraón que dio su vida hace 3.000 años para salvar el mundo. —Sus palabras sorprendieron a los dos. —Y con esto, chicos, damos por concluido este capítulo del fanfic, así que habrá que esperar una semana más para ver los acontecimientos, así como la conclusión del duelo. —Espero que lo hayáis disfrutado un montón y ahora vamos a proceder a leer los comentarios del episodio anterior. —Aquí estamos, vamos a ver qué comentarios me pusisteis. —La mujer que conoce el futuro, 346 visualizaciones, 58 likes, 50 comentarios. —Lista de expresiones de los personajes del fanfic, bueno, te me calmas, hago lo que puedo con las expresiones. —Oye, que tampoco son pocas, ¿eh? —A ver, es que claro, vosotros veis el anime y veis que constantemente están haciendo estas cosas, lo que pasa es que no os dais cuenta porque visualmente es menos llamativo que por escrito. —Pero cuando se escribe bien que te fijas, ¿eh? —Pero sí, a ver, de escrito es que es más notorio, pero lo que te digo, si miras los episodios del anime te darás cuenta de que siempre están haciendo lo mismo. —Caiba cada vez que dice, ¡Nani! —Siempre está abriendo los ojos de par en par, como pongo aquí, y como platos, pues las partes esas donde abren los ojos desorbitadamente, —de forma exagerada en el anime. —Así que, ¿qué quieres que te diga? Hago lo que puedo. —Opino lo mismo, ya van varias veces que me planteo un juego de mi vida que sea por cada de par en par un trago. —Pues la vida es dura, amigo, pero recuerda, no más dura que la verdura. —Esto solo nos demuestra que Koiba está demasiado mamado en tu fanfic. —Sí, las cosas como son. —No me gustó que lo hicieran tan débil en el anime. —Recuerdo lo que dijo el senpai, si es de Duel Monsters es Kaiba, si es de Dark Side of Dimension es Koiba. —Cierto, buen hombre de cultura, admito mi error, igual está mamadísimo, mamadísimo, mamadísimo. —Yo perdí, ¿cómo ha sido posible? —Lo siento, el poder del guión no te ayudó esta vez. —Si ya me gustaba este fanfic, ahora me gusta mucho más el incluir una ilustración de Ra de M.I.L. —Nacido en mi país natal, que algo bueno tiene que tener. —Me parece que mucha gente cree que los protagonistas deben ganar siempre, también hay emoción en las derrotas, muy buen episodio. —Así es, así me gusta. —Excelente respuesta. —No sé quién de los dos es el del tónico, pero yo la veo blanco y de ojos azules. —Sí, bueno, una cosa es lo que describo yo al momento de escribir los capítulos y luego la ilustración que encuentro para los monstruos en internet. —Ahora me alegra no haber visto la encuesta y no haber votado porque creo que hubiera perdido. —Gran vídeo, en verdad me gustó, me alegro mucho, Galco. —Ja, sabía que entendíais la referencia de Marika. —Hombre, por supuesto. —Buenas tardes, doncele27, eres una caña o coño, estaba genial y decente el fanfic. —Se llenara, te comprendo, no debió tiempo, Efe. No sé a qué se refiere que no debió tiempo, pero bueno, un saludo igualmente. —Esto fue un duelo que tienes que ver para creer porque uno no lo creerá, creerá, supongo que dirá. —Hasta verlo, la próxima ganará, eso es. —No podrán controlarme, yo decido mi futuro, ahora sacrifico. —Perdón, tuve un flashback. —Se la sacó. —¿Estás insinuando que soy un tramposo? —No, ¿cómo se me te ocurre? —Simplemente las reglas están mal desarrolladas y juegan casualmente siempre a tu favor. —Ya está, eso no es trampa. —Un buen duelo con sus ricas trampas locas y guionazos que tuve y me hace recordar el anime Duel Monsters por las trampas que hubieron a lo largo del anime. No sé si hacían trampas en el manga, aunque muchos dicen que es casi lo mismo en manga y anime Duel Monsters, solo que sin tanto relleno, pero bueno. —Pos data super hiper mega ultra archer contra Efe por los que votaron por Yugi y perdió por su propio monstruo As, el mago oscuro. —Pero recuerden, la vida es dura, pero no tan dura como la verdura. —Hombre de cultura también. —Recordar también que mundo da revanchas. —Exacto. —Primero, ¡yujuu! —Bueno, otra vez Efe por la encuesta. —Che, Efe. —En la siguiente semana lo adivinamos. —No, esta semana no he querido hacer encuesta porque... —Porque simplemente ya voy a subir tres vídeos hoy y YouTube solo notifica tres veces, así que Efe. —Efe por eso. —Eeeh... —Buenas tardes, Capture. —Tremendo capítulo, segunda vez que el prota es derrotado. —Efe aposto que ganaría. —Y sin necesidad de un dios egipcio para dar muy deshumillación con su propia cartas. —Correcto. —Ahora se viene la trama de la temporada, o eso creo, así que preparados para el mucho texto. —Sí, tal y como voy a decir yo aquí. —Pos data estoy feliz porque habrá un nuevo Clearwing, así me gusta. —Sí, estos dos han sido, por así decirlo, la presentación de los personajes. —Ahora sí se viene lo chido. —Como los primeros episodios de Yu-Gi-Oh! 7s, donde Yuga se enfrenta a los amigos que lo acompañarán durante todo el anime. —Pues ha sido lo mismo. —Era un gran duelo, era un poco obvio que iba a ganar el Shishu, pero aún así buen duelo. —Bueno, pues no fue tan obvio para tanta gente. —A medida que avanzaba, pensé que empataría. —Che, sí, con el efecto del sacerdote, cualquiera pensaría en un empate, ¿verdad? —Yugi y Yonouchi no están muy lejos del poder de Kaiba. —Aquí sí le hace injusticia, ya que este en la historia original era el campeón. —Llegó Yugi y se lo quitó. —Correcto. —Aquí Kaiba todavía está años luz de Yugi y Yonouchi. —Ojo XD, no se lo quitó Yugi, se lo quitó el faraón. —Eso es. —¡Ja! —Ya sabemos tu truco, ahora voy a votar lo opuesto de lo que creo para ganar. —La vida es así, acertarás más veces de las que fallarás si lo haces. —Esta mujer sí sabe predecir el futuro, más que Misty Lola, está ahí Shishu, más que mis cartas Lady Fortune. —Ay, mi hermosa Shishu, qué horrible es escucharla con la puñetera voz de Captureth. —Bueno, pues yo qué sé, te metes un modulador de voz por el culo y a ver si te sale mejor, no sé. A lo mejor puedes considerar esa idea. —¡Ey! ¿A quién llamas vasallo? —A ti. —Yo aposté por una interrupción, F por mí. —Efe por Shishu era buen adivinador y duelista. —Ya sé cómo se deben llamar los hermanos de la mujer del tatuaje, la cara Odion, el cabello largomaric, el saiyajin Melvin y la mujer Shishu. —Lol. —Odion, qué vergüenza. Creo que no se entendió la referencia. —No, no se entendió, F. —Bueno, la derrota típica. Ahora Aza, Aten, perder. Sigue pareciendo muy divertido que el faraón más importante del antiguo egipto Ransester II, Ocimandia, haya sido relegado a un simple cuidadumbas. —Lo siento, tío, yo escribí... —¿Cómo que escribí yo? No me acuerdo ni qué escribí. Hombre egipcio anime o algo así. —Y... y... y me salieron imágenes de estas. No recuerdo cuál fue exactamente la búsqueda, pero escribí cosas de esas. No, creo que lo escribí en inglés. —¿Cómo era en inglés? Ahora no me acuerdo. Egiptiano o algo así. No me acuerdo ya. Lo busqué en el traductor de Google. —Y me salieron imágenes de estas, ¿sabes? Mira, este, por ejemplo, creo que lo usé o un aparecido. Este también podría usarlo. De hecho, a lo mejor lo uso para este capítulo y todo. Y entre esas, pues estaba ese. Lo siento, no sabía que era un personaje tan importante. Ya lo han dicho, la vida es dura, pero más dura es la verdura, correcto. Que pierda contra Kaiba. Con esto, chicos, damos por concluido este capítulo. Así que, como siempre, muchas gracias por haber estado en el estreno y posteriormente verlo fuera del estreno. También a todos los que escribís en el estreno y comentáis después en el capítulo. Gracias, como siempre. Y poco más queda por decir. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.